muy buenas amigos y amigas sean otra vez bienvenidos al canal de la literatura de tablón antes que nada los quiero invitar a suscribirse al canal y a activar la campanita y por supuesto les agradezco a quienes ya forman parte de esta comunidad estudiosa del tablón dicho esto los invito a disfrutar de este nuevo momento literario de tablón hoy les traigo un homenaje al extremo celeste la barra de sporting cristal de perú la barra fuerza oriente es la primera barra organizada de sporting cristal nació el 17 de diciembre de 1975 por un grupo de hinchas provenientes del rimac inicialmente la hinchada se llamó barra sporting cristal el nombre fuerza oriente vendría luego producto de una frase que repetía siempre doña esther grande la esposa de don ricardo ventín ambos fundadores del club doña esther fue la primer mujer hincha de cristal y siempre repetía la frase fuerza cristal de allí la barra adoptó la frase y le agregó el nombre de la tribuna donde se ubicaban precisamente la tribuna oriente este grupo estaba considerado como una de las hinchadas más viajeras del país hoy en día este grupo sigue vigente y tiene filiales en algunas ciudades y sigue viajando cuando cristal juega de visitante por torneos internacionales el extremo celeste nace en el año 1991 esta hinchada surge por el descontento de un grupo de jóvenes que estaban en desacuerdo con el estilo de la barra oficial que en ese entonces era la barra fuerza oriente la situación era difícil para estos nuevos muchachos ya que la primera barra llevaba mucho tiempo en el poder tribunero esta nueva generación veía que los cabecillas de fuerza oriente ya estaban mayores y habían caído en un aburguesamiento que hacía que sólo recibieran una entrada se sentaran y gritaran los goles todos estos aspectos negativos que venía sumando la barra fuerza oriente hizo que en el año 1991 perdieran las elecciones internas de la barra por supuesto que esta situación les cayó mal a los mandos altos de la hinchada oficial pero se respetó la decisión soberana de la barra de que estos nuevos jóvenes con aire de renovación se hicieran cargo de la popular y sean responsables del aliento al esporting cristal entre los ganadores de esta elección tribunera se encontraban tirulero pelo duro rolo chucky saulo pancho entre otros una vez ganada la elección la nueva hinchada y sus cabecillas sabían que tenían por delante el proyecto de sumar gente a sus filas ya que al momento de tomar el mando eran un grupo aproximado de entre 80 y 100 personas la estrategia fue clara salieron a buscar a todos aquellos hinchas de cristal que no pudieran pagar una entrada para la tribuna oriente y llevarlos a la popular así fue que cada integrante de la nueva barra buscó amigos y familiares para sumar en la causa además algunos de los nuevos líderes recorrieron los barrios más populares del rimac buscando a aquellos hinchas olvidados y abonarlos como barristas así fue que para el primer partido de la temporada de 1991 a cristal le tocó jugar contra el club hijos de yurimagua en el estadio lolo fernández la nueva barra hizo su estreno y todo el trabajo realizado se vio en los tablones alrededor de 600 hinchas celestes en su mayoría jóvenes alentaron sin parar al equipo y se estrenaron canciones tirantes y trapos definitivamente el cambio había llegado a las tribunas de sporting cristal al partido siguiente a cristal le tocó hacer de local ante el sport boys del callao había llegado el momento para que la nueva barra hiciera su presentación oficial aquellos que estuvieron lo recuerdan como un momento memorable la gente llegó de todos los barrios de lima venían con remeras la cara pintada revoleando los trapos y tomando cerveza y tomando ron el hincha de cristal se había dueñado de las calles como hacía mucho no pasaba ese día quienes comenzaron con esta aventura de tablón se reunieron luego en la florida y decidieron la fundación de lo que luego se llamaría oficialmente el extremo celeste fue un 3 de abril de 1991 el nombre extremo celeste se impuso en una votación interna de la barra el otro nombre que estaba en disputa eran los de abajo del puente el nombre extremo celeste ganó y lo que vino después es historia conocida y bueno amigos y amigas hasta aquí llegó esta nueva página literaria de tablón espero que hayan disfrutado de este homenaje al extremo celeste nos vemos como siempre en el tablón y en un próximo vídeo muchísimas muchísimas gracias